Comenzamos con el operativo para este fin de semana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, lo decíamos la semana pasada, los operativos vienen dando muy buenos resultados, por lo cual tratamos de poner un operativo similar al que hicimos la semana pasada, por supuesto cambiando algunos lugares, pero van a haber más de 3.000 policías, cerca de 3.000 policías custodiando todo lo que tiene que ver con el ingreso, egreso y toda la movilidad interna de la provincia de Mendoza. En esos son 400 los policías que son de la vial, esto también nos ha permitido, con mucho éxito, gracias a Dios, tener el fin de semana pasado con lo que tiene que ver con la seguridad vial, bastante tranquilo, bastante bien, por supuesto que hemos tenido accidentes, pero no hemos tenido accidentes fatales, lo que tiene que ver con las fiestas. También vamos a tratar de llegar a todos los lugares los espejos de agua, como lo hemos hecho junto con la gente de parques y bomberos y la gente de defensa civil. Eso tratamos de coordinar acciones conjuntas para que en los lugares que está permitido bañarse y en donde no está permitido bañarse, lo que le decimos a la gente que por favor nos avise al 911, porque estamos llegando inmediatamente con algunas de estas entidades y con los municipios que también colaboran en mucho, estamos llegando para tratar de que la gente donde no se bañe, donde no se tiene que bañar, no está permitido. ¿Las fiestas habilitadas en la provincia de Mendoza? Recién terminaron de completar un justo, recién 21 en toda la provincia, son 3 más que las que existieron para la Navidad. Eso hizo, quiero hacer hincapié, que tuvimos 4 denuncias de fiestas clandestinas nada más, que pudimos llegar, que lo pudimos, digamos, desarticular antes que empezaran, en las cuales habían 150, 200 personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que al tener tanta oferta de fiestas habilitadas, es muy posible que los chicos opten y está muy bien que opten por estas fiestas. Hoy también, con respecto a las fiestas y con respecto a lo que tiene que ver con la diversión nocturna, largamos una campaña de sport. Ustedes ven acá a la remera, que es con un lenguaje que usan muchos los jóvenes, que es el Hotel de Sanapera, que la idea es que llegara a la mayor, somos más o menos entre 60 y 70 personas que vamos a salir juntos, con algunos municipios que van a colaborar, a tratar de hacer un poco de docencia y por favor pedirle a los chicos que se cuida. ¿Eso incluye campaña de prevención y también, digamos, se van a fijar, tienen alcohol en sangre y demás? No, no, hoy lo que vamos a hacer es una campaña de prevención, hoy, por supuesto, y advirtiéndole que esto que vamos a dar ahora, que va a conocer, que por supuesto a partir del primero de enero las sanciones siguen siendo las mismas, de 0,5 a 1 es una multa vial que va a variar, también la más cara sale 324.000 pesos, estamos hablando de 0,5 a 1 que es vial. Y a partir del 1, que es contravencional, una multa contravencional, que quiere decir que ya interviene un juez de falta, la multa en pesos se va, la más onerosa, se va a 486.000 pesos la multa. Esto también implica no solamente la multa, sino implica que se le retiene el vehículo, se le retiene el carnet, se lo inhabilita en el caso de 0,5 a 1 entre 90 y 180 días, se lo inhabilita y el de 1 para arriba entre 180 y 365 días al año. Néstor, ¿en qué casos se clausura una fiesta que no es esta que está dentro de las incluidas, de las privadas y demás? Se clausura en todos los casos. ¿No es por la cantidad de personas? No, no, no. A ver, los que están permitidos tienen que respetar todo lo que dice el municipio y nosotros con lo que tiene que ver con seguridad, seguridad y higiene. Eso va el factor ocupacional. Pero la que no está habilitada no se pregunta nada. Se llega, se clausura la fiesta, se le secuestran los elementos de sonido, se sanciona al propietario del lugar donde se está realizando la fiesta y se sanciona también al organizador. ¿La gente dónde puede denunciar? Al 911, directamente. ¿Hay alguna idea de cuál es el monto de las multas para las personas que organizan fiestas clandestinas? Pueden ir entre 150.000 hasta 400.000 pesos las multas, en función de lo que por ahí encontramos. Néstor, en cuanto a las multas, ¿multa leve es considerada no tener la RTO? Sí, es leve. Es multa leve. ¿Qué está pidiendo la RTO? Porque lo que dicen de los talleres de RTO, creo que directamente no se piden, que muy poco se ha pedido, algo en el sur provincial y nada más. No, no, se está pidiendo, se está pidiendo. Y quiero aclarar esto, porque se ha hablado mucho. Nosotros vamos a tratar de tener que unificar si hay algún criterio de cambiar alguna situación sobre la RTO, porque lo que nos está pasando es que al tener ya la ley, la ley nacional, porque es una ley nacional, los automovilistas locales que vayan a otra provincia y sean sancionados por la RTO, no las tienen, van a tener sanciones. Estamos haciendo todavía mucha docencia, hay gente que todavía nos presenta, pero todos nos estamos, estamos sancionando y es una multa leve. ¿Cómo están los controles en los espejos de agua? No, los espejos de agua se realiza, como te decía, gente con la gente de parques, que ellos tienen ya estipulado en estos lugares lanchas y cosas preparadas y elementos preparados como para hacer inspección. Se hace también junto con bomberos, que también está preparado para hacer este tipo de, ¿cómo se llama?, de control. Así que con ellos y con los municipios tratamos de llegar a la mayor cantidad posible. Bueno, escuchamos ahí entonces a Néstor Majul, permiso, nos corremos un poquito, ahí está terminando entonces la conferencia de prensa, donde hablaba entonces de estos temas, que tienen que ver principalmente con todo el operativo de seguridad que se va a desarrollar este fin de semana, la cantidad de policías en la calle, pero sobre todo atentos entonces, porque a partir del 1 de enero aumentan las multas de tránsito en la provincia de Mendoza y las del Colegio, por supuesto, son las más costosas. 486.000, la más cara, 3.000 policías, según lo que dijo Majul, y más de 20 fiestas habilitadas. Gracias, Marcela. Gracias, Marcela. Y nos quedamos con este gráfico y los valores de las multas. Vamos a repasar cuáles serán los nuevos montos para 2023. Las faltas leves van a quedar en 5.400 pesos, hay descuento si pagás con determinado tiempo, ¿no? Se va a 3.240. Faltas graves, 37.800 pesos, pago a los poquitos días, 22.680. Faltas gravísimas, 54.000 pesos y con descuento 32.400. Lo que va a concurso, 81.000, el monto de la multa, 48.600 pagando con descuento. Mirá, por alcoholemia, lo que va a suceder a partir de la actualización de números. El mínimo es de 162.000 pesos y el máximo de 324.000. De 3.000 a 6.000 unidades fijas. Cuando tenés hasta cierta gradación de alcohol en sangre. Pero si superás el gramo, fíjate los números. Bueno, de 4.000 a 9.000 unidades fijas, el monto mínimo, 216.000 pesos y lo máximo, 486.000 pesos para los que conducen en estado de ebriedad aquí en la provincia de Mendoza. Tiene que ver con la tolerancia, lo permitido para bicicleta, ciclomotor, hasta 0,2 gramos de alcohol en sangre. Sí, en los particulares ya sabemos que lo permitido es 0,5 gramos de alcohol en sangre y hay tolerancia cero para los conductores profesionales. Los nuevos valores a partir del 1 de enero aquí en la provincia.